Gracias. 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 Bueno, tenemos el agrado de contar con todos ustedes aquí, desde la editorial Gediza, lo veo a Víctor Latman por aquí todavía, y desde Eudeba, nos es realmente muy grato que nos acompañen hoy en la presentación de Entre Dos Mundos, el nuevo libro de don Mario Bunge. Quiero, en primer lugar, destinarle un espacio a los necesarios agradecimientos, por supuesto a la Facultad de Derecho, que nos, como siempre, brinda su apoyo y toda su generosidad con las instalaciones, en nombre de la decana, Mónica Pinto y de todo su equipo. Por supuesto, a quienes nos acompañan hoy en la presentación, han hecho un gran esfuerzo por estar aquí, por acompañarnos, han viajado. Gracias. 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 con Juan Carlos a fines del 2012, nos cruzamos un mail, creo que el 2 de enero del 2013 con don Mario, y ahí fueron 200 mails, o sea, de ese primer mail desde el 2 de enero del 2013 fueron 200 mails, proyectos, dos libros que ya han dado a luz, tiene por venir el socialismo, que presentamos el año pasado, que coordina, compila don Mario con Carlos Gaveta, y hoy está este hermoso libro que estamos presentando entre dos mundos. Así que, la verdad, un enorme agradecimiento a esa generosidad, disposición. Siempre que presentamos un libro nuevo es un momento de mucha satisfacción, porque es como la conclusión de esta tarea que hablábamos hace unos minutos, pero en particular, en algunas presentaciones es una satisfacción adicional, y este es el caso. Es el caso, bueno, por supuesto, por la relevante personalidad científica de Mario Bunge, la admiración por su trayectoria tan diversa y profunda, eso es una buena señal de que no es incompatible el concepto de extensión con el de profundidad, creo que eso es muy claro en el caso de don Mario. La diversidad de los temas de su obra, las actividades y personalidades que han sido parte de su vida, libros extraordinarios en estas descripciones, aún dan referencias personales de figuras destacadísimas, de Russell, Sábato, Previch, Hussein, cantidades. Bueno, aparte es una, no sé, lo personal fue una fuerte identificación personal y con muchas partes del libro, ¿no? Desde el barrio de Florida Oeste, donde vivo, el club de regatas, la vida universitaria, la política, digo, para, desde muchas aproximaciones que uno haga el libro, es una enorme, da un enorme placer leerlo, porque uno reconoce muchas cosas que nos han pasado a muchos de los que nos dedicamos a la vida universitaria. Y por supuesto su ética, ¿no? Esto es un gran motivo de satisfacción especial. Mario termina ahí con unas frases, no voy a contar el libro, pero sí, estas frases se dice, siempre preferí la autoridad intelectual a la burocrática, por eso no perdí el tiempo en intrigas académicas, ni en papeleos que solo sirven para complicar innecesariamente la vida de otros y para avanzar en la carrera administrativa. Fui un curioso afortunado, ya que casi siempre hice coincidir mis trabajos con mis aficiones. En suma, nos dice Mario Bunge, intenté cumplir la norma básica de mi ética, disfruté de la vida e intenté ayudar a vivir. Clarísimo. El libro es súper atrapante, y lo digo sinceramente, no es un argumento de venta, creo que ya se agotaron, aparte de ahí afuera, así que juro que el libro es súper atrapante. Son varios libros en realidad, porque son tratados de historia, es un tratado de historia, es un tratado de economía, y hay unas anécdotas en torno a algunos emprendimientos, a un joven Mario Bunge, emprendedor, y sus conclusiones acerca de las teorías de la libre empresa, muy interesantes, o es un tratado de criminología también, por algún desafortunado paso por la comisaría de dos semanas, que lo llevó a tener unas conclusiones muy interesantes respecto a las características del castigo y demás. Bueno, por supuesto, es un libro de filosofía, de filosofía de la ciencia, de muchas cosas. Es profundo y académico, pero a la vez también es de lectura muy amena y casi siempre muy divertida. Es imposible no reírse con muchas de las historias que cuenta. Es un libro muy grato de leer. Y creo que sin dudas refleja solo una parte de la linda vida de don Mario Bunge. Usualmente uno mide muchas veces la calidad de un trabajo por sus resultados, y por los resultados este libro es sin duda muy bueno, es un trabajo del autor y de quienes participaron en las tareas de edición, pero lo que mejor recuerdo de este libro son los dos años del mientras tanto. No solo el producto, que es buenísimo, sino los dos años de trabajo con, para mí, dos grandes de la ciencia y la edición, como don Víctor Latman y Mario Bunge. El libro es extenso, pero sin duda omite cosas. Al menos me consta una que omite, pero seguramente omite muchas más. No dice, por ejemplo, nada acerca de la enorme generosidad de don Mario Bunge con Eudeba, que tiene una larga trayectoria, esa generosidad, cuando en los 60 apoyó muy fuertemente la gestión del entonces presidente del directorio, José Babini, y su primer gerente general, Boris Espívaco, por supuesto, ayudando, dictaminando y publicando causalidades en el 61 e intuición y ciencia en el año 65. Y me consta que esta generosidad se extendió en el tiempo con el reciente compromiso y los dos libros que estamos presentando recientemente. A lo largo del libro, Mario Bunge utiliza diversos calificativos para hablar de personas, para describir personas, instituciones, organismos, situaciones. Pero hay una palabra que usa mucho que es el de competente, ¿no? Alguien es competente. Hay personas extraordinarias, que califica como extraordinarias. Pero usualmente hay como un estándar, como un umbral de reconocimiento, que es el de competencia. Así que de la perspectiva de los editores, de GEDISA y de Eudeba, con la edición de este libro, solo aspiramos a recibir ese enorme calificativo, don Mario, que sea el de poder decir que la obra fue una obra competente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la presentación de quienes nos acompañan. En primer lugar va a hacer uso de la palabra Javier López de Casenave, que es licenciado y doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET y hasta hace muy poco secretario académico de la Facultad. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Ecología. Bueno, no sé si tengo que hablar de algún lugar especial o... Como vos quieras, puedes usar el micrófono ese. ¿Me escuchan? Debe estar apagado abajo. No, abajo. ¿Abajo? Sí, tiene un botoncito ahí abajo. Hola. Bueno, parece que me tocó a mí nomás ser el primero en hablar. Eso iba a decir. Es que todavía no me limé a empezar a hablar. ¿Ahí se escucha? Bueno, voy a ser bastante breve porque somos bastantes para hablar y supongo que hay que tomar con mucha cautela las palabras en una suerte de homenaje como este a don Mario. No sé si habrán visto por allá afuera hay un libro en homenaje a Mario que se llama Elogio de la Sabiduría. Yo, como creo que... ¿Cuántos años tenés, Gonzalo? 45. Entonces, soy el segundo más joven de esta mesa y entonces me iba a tomar el atrevimiento de hacer un... Además, como soy casi uno de los más jóvenes, soy probablemente uno de los más irreverentes. Notarán que todos tienen un saco y... Menos yo, que es algo que no van a lograr, creo que nunca que me lo ponga. Lo único que no he logrado en estos años es lutearme con Mario, sí con Marta, pero eso porque Marta es una piba. Entonces, lo que quería hacer brevemente, en realidad, más que un elogio de la sabiduría de Mario, que eso está hecho en otro lado, un elogio de la juventud de Mario Unge. Tengo un libro de Mario, de los que salieron publicados por la editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que tiene varias fotos. Hay una foto que siempre me llama la atención, que es Mario, chiquitito en el centro, con un montón de otras cabezas, de otros estudiantes, de uno de los cursos que dio. Y lo que a mí siempre me llamó la atención de esa foto es la cara de felicidad que muestra Mario en esa foto, rodeado de todos esos jóvenes. Y es algo que él recurrentemente dice, y creo que está mencionado al menos un par de veces en el libro, que él se reúne con jóvenes porque eso de alguna manera lo ayuda a mantenerse joven. Yo creo que he tenido una suerte muy grande de haber conocido a Mario por distintas circunstancias, hace no mucho, y creo que tengo el enorme honor y el enorme gusto de contarme entre las personas con las cuales él, me atrevería a decir, cotidianamente intercambia sus impresiones. Tal es así que es difícil para uno, que tiene muchos años menos, seguirle el tren a Mario Bunge. Entonces uno arranca el día, baja su correo electrónico y entonces empiezan los problemas de acá y de allá, y yo creo que, no sé si todos los días, pero casi todos los días uno tiene un mail de Mario Bunge en su casilla de correos. Y eso es porque Mario tiene una vitalidad y un ritmo de actividad enorme, mucho mayor que muchos de nosotros que somos menores. Realmente yo me acerqué a Mario por varios lugares, él publicó una pequeña nota con un colega mío, director de mi tesis doctoral, el doctor Luis Marone, en un boletín que yo sabía editar de la Asociación Argentina de Ecología. Luis Marone había estado trabajando con Mario en Canadá y él fue de alguna manera mi director, así que yo indirectamente me vi inmiscuido en ese mundo bungeano. Y la primera interacción con él fue cuando ellos dos publicaron esa nota, y yo me acuerdo que le envié además una copia de ese boletín y recibí a vuelta de correo, estamos hablando de los años 90 y pico, una pequeña esquela de Mario, escrita con su letra pequeña, en donde me agradecía el envío, pero además me decía que dos cosas, una que yo no era el editor de la revista, sino el director, porque un editor no es lo mismo que un director en una publicación, y lo segundo que tenía que hacer la letra más grande del boletín porque costaba leerla. Pero además me agradecía mucho por haber podido publicar ahí. Y después otros miembros de mi grupo de investigación estuvieron con él trabajando en Canadá, yo no lo había podido hacer nunca, y las vueltas de la vida fue que una vez se pudo lograr que Mario viniera a la facultad de exactas a dar una conferencia, y a alguien se le ocurrió, seguramente a él, la idea loca esta de armar un seminario que por suerte hace 5 años que seguimos dando en la facultad, y que es lo que permite tenerlo a Mario con nosotros un mes al año desde hace 5 años, interactuar personalmente, más allá de todos los meses, de todos los días, que uno tiene en su casilla de correo, y reafirmar esto de que estamos ante una persona que tiene por lejos una vitalidad y un nivel de actividad que no se condice con sus primeros 95 años. No me voy a extender sobre la vida y la obra de Mario, por supuesto, sino que quería mencionar algunas de estas cosas que después de todo lo que uno aprende leyéndolo y hablando con él, es otra cosa que yo me llevo para mi persona, mi interacción con él. Nada más. Muchas gracias. Bueno, es el turno ahora de Pablo Jacobkins. Pablo es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de las facultades de ciencias exactas y también de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fue director del departamento de matemáticas de la facultad de ingeniería, y director del Instituto de Cálculo, secretario académico y decano durante dos períodos en la facultad de ciencias exactas y naturales. Fue además presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnológica. Actualmente secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional del 3 de febrero, director del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de esta universidad y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Buenas noches. Que Mario me haya invitado a participar en la presentación de sus memorias me llena de orgullo y también de emoción por razones estrictamente personales. Concretamente, mi padre siempre me decía que Mario fue el mejor amigo que tuvo en su adolescencia, dado que mi madre y mi padre se conocieron en la universidad y con mi tía Fanny, que Mario también menciona en el libro, de esas cosas no se hablaba. Resulta que la única persona que me ha contado anécdotas e historias sobre la adolescencia de mi padre es Mario. Una de las menciones a mi padre en el libro fue que a David nada le asustaba, aunque marchase solo un paso delante de mí. Cuando aparecía alguna fórmula que no entendía recurría al truco inglés de encender un cigarrillo. Bueno, me consta que a David le costó dejar el cigarrillo, pero al final lo logró. No se puede hacer una presentación de un libro tan atractivo y con tanta información, hacer una reseña in toto, y máximo cuando los presentadores son varios y todos tienen muchas cosas interesantes que decir. Así que me limitaré a mencionar algunos puntos que me impactaron especialmente. En primer lugar, presté mucha atención a algunas pinceladas de época. El casamiento a los padres en Montevideo en 1924, porque no había divorcio en la Argentina. Parecería que estamos condenados a que Uruguay siempre nos lleve la delantera en modernidad y progresismo civil. El comentario acerca de que las maestras que tenían buenos sueldos, aclara, no se podían cazar, cohabitar, pintarse las uñas y fumar por decreto del gobierno de Albiar. Las bibliotecas populares, según Mario Monopolio, de los socialistas y anarquistas, sin intervención radical o comunista, porque los radicales eran indiferentes a la cultura y los comunistas desdeñaban todo lo reformista, desde las cooperativas hasta las bibliotecas populares. La Florida de antes, no la calle, sino el suburbio de la ciudad, de la capital federal, en la cual la única calle asfaltada era la avenida San Martín. Esto me parece espectacular. El tranvía de Valparaíso con el letrero de aroma calvinista que rezaba de placeres a cementerio. A veces la realidad tiene un sentido del humor que supera todas las expectativas. Dos cosas de la juventud de Mario siempre me impresionaron y están claramente descriptas. La Universidad Obrera, con un selecto cuerpo de profesores, Julia Molina Ibedia, Rodolfo Puigros, Arturo Frondizi, Juan Atilio Bramuglia, Ricardo Olivari. Y la revista Minerva, con artículos, aparte, por supuesto, de Mario, de Rodolfo Mondolfo, Riccieri Frondizi, Julio Rey Pastor, Francisco Romero, entre otros. Horacio Tarkus recolectó para el Sedins y todos los números de la mítica revista, pero había uno que no logró reencontrar, por lo menos hasta la última vez que hablé al respecto con Horacio. Mario tampoco lo tiene, pero estoy convencido de que no se perdió irreversiblemente. Seguro que está en algún cajón de algún archivo del Departamento Central de Policía. O sea que en algún momento va a aparecer. Y ya unos años después, es fascinante el recuerdo del círculo filosófico, formado con Manuel Sadowski, el médico alergista Enrique Matov, el estudiante de filosofía Hernán Rodríguez, a veces Pipo Westerkamp y Coco Gerchefeld. Hernán Rodríguez, o Rodríguez Campoamor, dicho sea de paso, tradujo varios libros de Mario el Castellano, entre ellos Causalidad, que publicó Udeva. Es muy impactante el relato del entusiasmo de su padre, el 6 de septiembre de 1930, con su ingenuo convencimiento, debido más que nada al odio visceral hacia Hipólito y Rigoyen, y su arrepentimiento después, cuando ya era tarde y Argentina entró absurdamente en el camino de su decadencia política. Y es notable la discreción de Mario respecto a algunas facetas de su vida, sobre todo de su vida juvenil, sin haberse graduado, además de haber creado la Universidad Obrera y haber publicado la revista Minerva, publica en 1945, o sea, como estudiante todavía, como único autor, un artículo sobre física en Nature, posiblemente la revista científica más importante del mundo. Hay científicos que se pasan una vida tratando de publicar en Nature, y se abrazan a esa publicación por el resto de sus días. Mario lo logró así, de pasada, sin haberse recibido, y después se dedicó a muchas otras cosas de investigación más. Ese tema se olvidó, ya está, ya había publicado en Nature. Algo análogo pasó con su libro Causality, o sea, Causalidad, que ya mencioné. De la lejanía argentina llegó a varias editoriales norteamericanas un libro de un autor ignoto, y finalmente, de alguna manera, lo publicó Harvard University Press, bueno, no cualquiera, una editorial de prestigio de Harvard University Press le publica, siendo uno casi un desconocido. Y al relatar en su libro esos comienzos, en este libro, en la memoria, se notan los tremendos problemas que Mario tuvo para conseguir alguna bibliografía clásica o necesaria. Uno ahora está acostumbrado a que, gracias a Internet, las dificultades son muchísimo menores. En particular, las obras clásicas están casi todas en Internet y se pueden leer rápidamente, eso sí, algunas están en latín y requieren... De paso, es muy triste el linguneo de Bunge en Argentina en filosofía. Por supuesto que se puede estar o no de acuerdo con sus posturas filosóficas, pero no hace falta ser un filósofo profesional para darse cuenta de que Mario ocupa un lugar destacadísimo entre los filósofos contemporáneos y muy en particular entre los filósofos de habla hispana. Pío del Río Ortega decía que el defecto nacional de España era la envidia. Así terminaba la memoria de Pío del Río Ortega, es terrible. Bueno, parece que ese defecto a veces pienso que lo hemos importado. Yo ya sabía, pero igual es muy deprimente releerlo en estas memorias, que en sus últimos años José Vasconcelos se había vuelto nazi. Esa observación sobre Vasconcelos se complementa con una muy aguda de las memorias que me dejó pensativo un buen rato. Mario dice, la hostilidad a la ciencia de los revolucionarios mexicanos de 1910 se debía a que habían peleado contra el régimen reaccionario de Porfirio Díaz, quien se autodenominaba científico porque abrazaba la doctrina del positivista Auguste Comte en su fase conservadora. Otro detalle deprimente es la observación de Mario sobre el toque irracional de algunos revolucionarios. Bunge cita la pintada en 1968 en Frankfurt, o sea, estudiar a tontas, yo prefiero la traducción estudiar en brutece, que me parece más terrible y sin... Agrego, al fin y al cabo al romanticismo le pasó lo mismo y ahora están de moda corrientes postmodernas y nada menos que en la patria del pobre Descartes, que se debe de estar revolviendo su tumba. Otras dos observaciones para meditar con cuidado son su comentario sobre el azar que Mario divide en individual o colectivo, estoy simplificando. Y su mención al conflicto y la cooperación. O sea, no es que no se pueda conseguir mejorar al mundo solamente mediante conflicto, a veces la cooperación puede ser más útil, más valiosa y, por supuesto, menos sangrienta. Por último, quiero mencionar que a lo largo de todo el libro, Mario hace una defensa cerrada de la ciencia contra la pseudociencia. Y aclara, Mario, que no hace falta ser científico profesional para defender la ciencia. Mario cita justamente al escritor Mark Twain, al mago James Randi, al mago y con muchos otros variados trabajos, más un doctorado en inglés, Joe Nickel, y al filósofo Paul Kurtz. Razonar científicamente no es privilegio de los científicos, cualquiera puede y debe hacerlo. Bueno, y para cerrar, el libro culmina con el hermoso apéndice de Marta, que me hizo recordar a algunos profesores de mi época como Gutiérrez Bursaco. Un magnífico broche de oro para un libro fascinante. Gracias por haberla fecha. Bien, vamos a ceder la palabra a Alfonso Lizarzaburu. Es sociólogo, editor, traductor y periodista. Es consultor internacional en educación de diversos organismos de Naciones Unidas y en particular de UNESCO. Gracias. ¿Se escuchan? De todas maneras, yo tengo una voz angelical y me van a escuchar hasta el fondo. Lo que quería decir es que yo siento una particular satisfacción, placer, gozo de esta oportunidad que tengo de poder expresarme sobre Mario Burgi. Me hubiera gustado poder cumplir con ese dictum de un gran escritor español del siglo XVII que decía, si bueno y breve, dos veces bueno, si malo y breve, no tan malo. Pero infelizmente no lo puedo seguir. Yo he titulado esta presentación, homenaje a don Mario Bungi, por su libro Memorias entre dos mundos, como Mario Bungi, filósofo, epistemólogo y humanista argentino-canadiense universal, prometeo liberado. Deseo, en primer lugar, expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a la Editorial de la Universidad de Buenos Aires, Eudeba, por el privilegio y el placer que tengo de compartir con ustedes esta extraordinaria ocasión en que se presenta la obra Memorias entre dos mundos. Don Mario Augusto Bungi, argentino-canadiense universal, osado, creativo, riguroso y prolijo, quien sigue haciendo de su vida su obra maestra y nos estimula a empujar los límites de nuestra ignorancia y de nuestra osadía para vivir una vida buena y una buena vida, que ciertamente no se opone. Basada en la verdad, la justicia, la solidaridad, la belleza, el coraje, la perseverancia, la interesa, la idoneidad y la integridad. En segundo término, deseo expresarle a don Mario la peculiar alegría que siento no sólo hoy por compartir con él esta presentación homenaje, sino desde que recibí la invitación de Eudeba en París el 23 de agosto del año en curso. Y más aún, de celebrar y festejar juntos sus 95 primeras primaveras, pues su cumpleaños fue el 21 de septiembre de 2014. Permítame también, en esta muy grata ocasión, compartir este singular gozo con los destacados miembros del panel que me honren acompañar, así como con todos y cada uno de los asistentes que con su presencia le dan a este acto el marco solemne que se merece. Descubrí a don Mario Bunge en 1964, a la edad de 17 años, tras haber concluido mis estudios secundarios en el Colegio de los Hermanos de la Salle y preparándome para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, es decir, hace 50 años. La obra que dio inicio a mi persecución de don Mario fue Intuición y Razón, publicada nada menos que por Eudeba. Toda coincidencia con la realidad no es pura casualidad. A este libro siguieron la ciencia, su método y su filosofía, antología semántica, ética y ciencia, tecnología. Y no cito más porque podría pasarme el resto del tiempo que se me ha asignado y mucho más para citar los nombres de las decenas de libros que ha escrito don Mario y no digo nada sobre las centenas de artículos especializados en televistas y notas periodísticas. Bueno, ciertamente, no se trata simplemente de decenas y centenas como en el floreciente Wall Street Academy, donde se mide el valor de un autor y de una obra por la frecuencia cotización con la que he citado el autor en la industria de citas académicas. En lo que respecta a don Mario, se trata más bien de obras que son como los nudos de un ambicioso y valioso proyecto de sistema de conocimiento y acción, que se podría expresar tal vez con esta metáfora de don José Ortega y Gasset, una flecha disparada hacia un blanco que no ha sido prefijado, sino que es buscado una vez que la flecha ha sido lanzada en pleno movimiento. O en palabras de Aristóteles, en la ética nicomagia, busca el arquero con sus ojos un blanco para sus flechas y no lo buscaremos nosotros para nuestras vidas. ¿Quién es para mí don Mario Bumbe? Tal vez pueda reponder con el moro, sobrenombre Karl Marx, en su tesis de marzo de 1841, cuando tenía 23 años, perdón, nació en el 18, 23 años de edad. Y dice, en el calendario filosófico, Prometeo ocupa el lugar más distinguido entre los santos y los mártires. ¿Por qué Prometeo? Que en griego clásico, Prometeo significa previsión, prospección, el titán, hijo de Jápeto y Climene en la mitología griega. Prometeo, porque es la figura simbólica de quien roba el fuego, representación del conocimiento, a los dioses del Olimpo para entregárselo a la raza humana. Prometeo no tenía miedo a los dioses. Zeus, expresión de estos dioses celosos y temerosos de ser derrotados por la inteligencia de la raza humana que descubre y se apropia de los misterios divinos, decide castigar a Prometeo, quien es llevado al Cáucaso, donde un águila le devora el hígado por siempre. No pretendo detallar aquí las por lo menos cuatro versiones sobre Prometeo, simplemente pero esencialmente deseo establecer un puente entre el Prometeo griego y el Prometeo argentino-canadiense universal, Mario Augusto Bumbe. Don Mario es para mí Prometeo liberado porque lanza sus flechas amorosas hacia un proyecto de vida enraizado en la larga y aún inconclusa historia de la humanidad, de la que él se reapropia permanentemente, recordándole la famosa frase de Bernard Deschardes de tanta repercusión en la Edad Media. Somos enanos, pero estamos sentados sobre hombros de gigantes y por eso podemos otear más y más lejos que ellos. No porque nuestra vista sea más aguda o nuestra talla más alta, sino porque nos portan en el aire y nos elevan con toda su altura gigantesca. Pero Don Mario no sólo está enraizado en la historia, como lo muestra su libro, en los más diversos dominios que permanentemente escruta y de la cual se nutre, sino que tiene alas propias. Y su vida y su obra, que es su vida en obra, es la expresión de un proyecto basado en la excelencia, es decir, superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación a alguien o algo. Sus libros son una manifestación concreta de su vocación prometeica. En un proemio que escribí hace pocos años, intitulado ¿Qué es el libro? decía. Y esto para mí es muy importante porque la figura de Don Mario está muy ligada a esto que me vino en esos momentos a mi cerebrito. Gracias al libro, los seres humanos pueden relativizar su propia experiencia localizada y datada, abriéndose al pasado y el futuro y por consiguiente a otros proyectos posibles de lo humano. El libro, en sus más diversas manifestaciones históricas concretas, es el instrumento del hombre prometeo, es decir, del ser que roba el fuego a los dioses, conocimiento científico, técnico y agregaré algo que para mí es muy importante poético. Para construir el mundo del ser humano que sólo conoce los límites que él mismo descubre cuando osa empujar las fronteras de lo vivido y de lo conocido, compartiendo y contrastando con lo que otros seres de la misma especie han vivido, conocido y transmitido en otros topos, lugares y cronos, tiempos, y que se expresan también en los textos de los más diversos géneros, incluyendo lugares no existentes, utopías, y tiempos no existentes, ucronías. En este sentido, sus libros son también una convocación, una incitación a la aventura prometeica. Se trata de una apelación a ser discípulo, no en el sentido habitual de este sustantivo, comilla, persona que sigue la opinión de una escuela o, sino en su sentido etimológico, discípulus, impulsado por el afán de aprender. Y en esto coincide plenamente con mi gran amigo y hoy patrono de la educación brasileña, por decisión del Congreso y la Presidencia de la República del Brasil en el 2012, Paulo Freire, quien decía, seguirme en Naume Seguir es reinventarme, seguirme. Seguirme no es seguirme, es reinvertarme, recrearme. Don Mario lo dice en su libro Ser, Saber, Hacer, tras presentar el fin de la gira turística por mi tratado, materialismo, sistemismo, emergentismo, dinamicismo, realismo, cientificismo, racioempirismo, exactitud, agatonismo y holotecnodemocracia. Puedo respirar. ¡Utilizando el rico y antiguo símbolo del viaje! Ojalá esta gira turística por mi sistema filosófico despierte la curiosidad de algunos lectores y les anime a perfeccionarlo o a reemplazarlo por otro más al día, más profundo, más verdadero o las tres cosas a la vez. ¡Anímense! Semejante empresa sólo exige una veintena de años maduros en un país normal, libre de convulsiones, políticas puramente destructivas que sólo responden a intereses mezquinos. Don Mario atrae e incluso, diría, seduce. A quienes quieren osar ser cada vez más libres y autónomos gracias al conocimiento y al saber hacer, siendo conscientes de la responsabilidad que ello supone para consigo mismo y para nuestros congéneres. Nadie vive solo, nadie aprende solo, nadie se realiza solo, nadie se humaniza solo, nadie florece solo, eudaimonía, florecimiento humano, como diría Aristóteles. El centro de nosotros mismos no está en el otro, pero pasa por el otro. Pero asumir esta invitación e incitación que nos extiende Don Mario depende de nosotros. Él no nos impone ni nos impone nada. Él es un maestro, no la encarnación del Zeus Olímpico, ni tampoco de los guardianes de la ley que nos presenta el proceso de Franz Kafka. En esta obra, el acceso a la justicia y a la ley es bloqueada por una infinita jerarquía de guardianes, quien le impide ingresar es, por declaración propia, el menos poderoso, el más insignificante. En el extraordinario film Dawson Welles, vemos la escena en la que ese guardián que durante años le impidió cruzar la puerta de la ley al acusado, que está a punto de morir sin saber por qué y nunca osó atravesarla, le dice ¿Qué quieres saber ahora? Eres insaciable. El que va a morir, este hombre dice Todos se esfuerzan por llegar a la ley. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. El hombre nunca osó atravesarla, a pesar de que la primera vez el guardián le dijo Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar. Ahora, a pesar de mi prohibición, pero recuerda que soy poderoso. En este contexto, cómo no recordar Me lo voy a saltar Osa saber Osa atravesar la puerta de la ley Osa enfrentarte a Zeus y a los dioses del Olimpo Osa pensar por ti mismo superando la indolencia y la cobardía Osa dejar de ser esclavo Osa dejar de ser un mediocre autosatisfecho Osa ser libre incluso de ti mismo Gracias al conocimiento y al saber hacer Ese es pues el desafío que nos plantea don Mario Bunge como buen titán que es A nosotros de decidir si queremos devenir seres humanos o esclavos Que simplemente desean supervivir para no arriesgar la vida buscando la libertad Y asumiendo la responsabilidad que conlleva Pero antes de empezar a concluir mi intervención Estuve pensando en lo que habría dado como resultado hoy La presencia y encuentro entre don Mario Bunge Y Johan Volgan von Goethe Quien versificaba en estos términos Gris, querido amigo, es toda teoría Verde es el árbol dorado de la vida O si en lugar de von Goethe El interlocutor fuera más bien Ludwig van Beethoven De quien Bettina Arnín, la amiga preferida del compositor Narra en sus conversaciones con Beethoven Lo que éste dice en un instante de exasperación contra la pobre vida racional Cita La música es una revelación más alta que toda la filosofía ¿Qué otra cosa es la filosofía Sino vivir arrastrándose en las pobrezas de este mundo feroz? No es captadora de imaginación Sino de razonamientos afines a las impurezas Quien una vez ha comprendido mi música Se verá libre de las miserias donde los demás se arrastran Fin de cita Y para casi concluir esta presentación homenaje de su obra Entre dos mundos Debo citar a Laurent Jodoin De la Universidad de Montreal que dice Muy pocos intelectuales pueden pretender disponer de una cultura vasta En dominios tan variados como la filosofía Analítica, lógica, metafísica, moral, política La física, la química, la biología, la sociología y la psicología Mientras que una competencia semejante se pierde Bunge la posee y la aplica Se suele decir con sarcasmo a propósito de la investigación académica Que aprendemos cada vez más sobre cada vez menos La especialización de los dominios de investigación No debería sin embargo conducir al abandono de la multidisciplinaridad Todo lo contrario No obstante, ella requiere un rigor que a veces puede entrar en conflicto Con las restricciones externas a la investigación Como la financiación Los desafíos del siglo XXI Se anuncian detalle Y el conocimiento variado pero preciso No es un lujo Bunge ha afirmado que sus estudiantes Lo conducen todavía a más de 80 años A descubrir pistas de reflexión Que él anotaba desde que retornaba de clase Los estudiantes de filosofía Pero también de ciencia Tendrían sumo interés en seguir el ejemplo de Bunge En su encaminamiento intelectual Él es, sin duda alguna Uno de los más grandes filósofos De las ciencias del siglo XX Y tiene todo lo que es necesario Para hacerlo en el siglo XXI Y ahora sí, concluyo mi homenaje Presentación de Mario Bunge Con el propio Mario Bunge Siempre desafiante porque amante Estamos viviendo transformaciones sociales Extraordinariamente rápidas A menudo catastróficas y en escala mundial Globalización de la economía Desplazamiento masivo de la riqueza De unas regiones a otras Formación de nuevos bloques de naciones Y la desintegración de otros Polarización del poder político Agotamiento de los recursos minerales Endeudamiento fabuloso de estados y empresas Bancarrotas de imperios industriales, comerciales y financieros Contaminación ambiental Derrumbe del socialismo estatista y dictatorial Ampliación de la brecha entre personas y países ricos y pobres Informatización masiva Desocupación crónica Encogimiento del proletariado industrial Y por consiguiente decadencia del movimiento socialista Resurrección del fascismo y del nacionalismo Fracaso de las teorías y políticas económicas De inspiración individualista Así como de inspiración totalista Y comienzo de una nueva ola Irracionalista en particular Anticientífica Que contribuye eficazmente a velar la realidad Y a debilitar la voluntad De cambiarlo Abrigo la esperanza de que el enfoque sistémico explícito Se afiance y difunda a tiempo Para ayudarnos a comprender estas transmutaciones sociales Y para ayudarnos a guiarlas A fin de asegurar la supervivencia de nuestra especie Esta esperanza se funda en el principio sistémico De que los problemas sociales No se dan de a uno sino combinados Por lo cual Solo pueden entenderse y resolverse como sistemas La receta para abordarlos con éxito es Paso a paso pero todos juntos Don Mario Termino esta presentación homenaje Parafraseando respetuosamente La dedicatoria que usted dirigió A su querido padre en su libro Social Sciences Under Debate Las Ciencias Sociales en Discusión Dedico esta celebración A la presencia de mi maestro Filósofo, epistemólogo, físico Persona íntegra, hombre de bien Usted alumbra muy oportunamente en mí El interés por las cuestiones Estudios, políticas y movimientos sociales Y nos sigue enseñando Con el ejemplo Que la razón y la pasión La investigación y la acción Así como la moral y la política Pueden y siempre deben ir de la mano Gracias Don Mario Bien, es el turno de Lidia Noconel de Alurralde Que es embajadora de carrera Fue directora del Instituto del Servicio Exterior Y embajadora en Canadá En ambos casos la primera mujer en dichos cargos Estudió Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales De la Universidad de Buenos Aires Actualmente integra el Comité Asesor del Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales Muchas gracias Bueno Mario, Marta, queridas autoridades, embajadora, amigos y amigas A todos admiradores de Mario Miembros de este panel La autografía es un género literario peligrosamente contagioso Sin medir distancias Aunque en mi caso ciertamente consciente de ellas Sufrimos Gracias Sufrimos la irresistible tentación De introducir nuestros propios recuerdos Allí donde nuestra experiencia Entra en contacto con la del autor Como mi único título para comentar Esta extraordinaria autobiografía De una vida extraordinaria Que es la que invocó Mario Para invitarme a participar en este panel Es el de la amistad que nos une Esta será pues la historia de una amistad Empezaré por decir Que conocí a Mario Bunge en Buenos Aires Durante los tiempos felices del retorno de la democracia Que permitieron, entre otras cosas más importantes Mi regreso al país Y mi reintegro a la carrera diplomática Ya con rango de embajador Carrera de la que había permanecido apartada Durante el autotitulado proceso Lo conocí en casa De nuestros queridos e inteligentes amigos Bartolo Tiscornia y Lucía Galvez Su directa sobrina Y en la casa de don Raúl Prebis Otro argentino ilustre E internacionalmente reconocido A quien Mario suele llamar Su padrino laico Ambos, Mario y don Raúl Tenían algo en común en sus orígenes familiares Que agregaban un doble toque De disciplina germánica Y elegancia criolla Más obria en Mario Más expansiva en don Raúl Y una infatigable vocación Por la investigación Y la enseñanza Que fantaseo que se debe A nuestra herencia sarmientina Pero fue mi destino en Canadá El que creó la posibilidad De un mayor acercamiento Ya con Mario y con Marta Al mismo tiempo Me apresura decir Que el llamado apéndice de Marta Que muy bien acaba de Reescribirse como un broche de oro Es mucho más que un apéndice Un imprescindible colofón Donde aparecen innumerables Piedras preciosas De la personalidad de Mario Y de la vida de ambos en común Que pocos conocen Y que no corresponde llamar Del Mario oculto Porque no hay ni él Ni un atisbo de otra cosa Que no sea su franca Y abierta sinceridad Ya valvoremos Sobre esta cristalina Cristalina e ingrañable intimidad Llegué a Ottawa Un frío y nublado día De abril de 1991 Al tiempo que en Buenos Aires Se declaraba la convertibilidad Naturalmente del peso con el dólar Fue inmediatamente acosada Por las múltiples responsabilidades De mi cargo De las cuales parecía Formar parte esencial La decisión sobre los bocaditos Que debían servirse En la recepción del 25 de mayo Yo tenía naturalmente Otras preocupaciones Inclusive respecto de esa recepción Que iba a significar De algún modo Mi debut profesional En la comunidad diplomática de Ottawa Y al tiempo de mandar Las tradicionales invitaciones Llamé al consul en Montreal Teníamos solamente un consulado En Canadá Hasta la imprescindible apertura Del consulado en Toronto Ciudad Vivante Y la segunda bolsa financiera De América del Norte Y le pregunté Si había invitado a Mario Bunge A su refrigerio consular Con casi pavor Me confesó Que no lo había invitado Porque temía que rechazara El convite Decidí interpretar esta tontería Como un caso de temor reverencial Llamé a Mario Lo invitamos Y asistió A partir de entonces Y más Cuando en octubre Llegó mi marido Nos vimos con frecuencia Cuando nuestras ocupaciones Nos permitían Y continuamos viéndonos En cada una De sus visitas a Buenos Aires Desde su Regreso De mi destino En Canadá Hacía ya Por entonces Muchos años Que Mario enseñaba En la Universidad de Maguil Bastión De la ascendencia Anglosajón Y protestante Como dirían Los irlandeses En la discola Provincia de Quebec Donde la población francesa Vivía y vive Inquieta Por los efectos De una batalla Que hace más de 200 años Ganaron los ingleses A los franceses En las planicias De Abraham Batalla en la que murieron Los jefes De los dos ejércitos Pero Mario y Marta Se habían adaptado A esa ciudad Que es realmente Una ciudad encantadora Tenían una casa preciosa En el Mont Royal Y enseñaban ambos En la Universidad de Maguil Marta Ya enfincada En su vocación Por las matemáticas Enseñaba Publicaba Y lo acompañaba A Mario En sus múltiples Viajes al exterior Veraníaban todos los años En Grecia Los hijos crecían Se casaron Tuvieron nietos Y empezaron a visitar La Argentina Con bastante regularidad Durante los últimos años Son los dos Personas bien familieras Y creo que lo único Que les impide Asentarse Definitivamente En este atribulado País Es precisamente La presencia De sus hijos Y sus nietos Que crecen En Estados Unidos En belleza Y sabiduría Como bien dice La Biblia Durante mi permanencia En Canadá Asistí A dos importantes Homenajes a Mario A un episodio Jocoso Que si queda a tiempo Les relataré Cuando Mario Cumplió 75 años En 1994 Se celebró En la Universidad De Maguil Un importante seminario En su honor Que relata Por cierto En su autobiografía Y que tuve el gusto Durante el curso Del cual tuve el gusto De recibir Ofrecer una recepción Con las autoridades De la casa Y distinguidísimos Invitados extranjeros Entre ellos Estaba Pierre Trudeau El más amado Y quizá También No tan amado Dirigente político Canadiense Un hombre de particular Encanto de inteligencia Ya retirado Y ahora fallecido Que enseguida aceptó Pero me pidió permiso Para traer a su hijo No recuerdo Cuál de sus hijos era Pero uno de ellos Justin Es actualmente El líder del Partido Liberal Fuera del gobierno Fue una ocasión Memorable En todo sentido Primero porque después De las Sin duda Sesudas Pero abstrusas Ponencias Del seminario De las cuales Mi capacidad de comprensión Estaba bastante limitada En la recepción Mario leyó Un No era un decálogo Porque eran más de diez De normas Para una vida Provechosa y feliz Que he extraviado Y que me encantaría Recuperar Eran realmente De esa También Filosofía Pero de la Filosofía De lo cotidiano Pero realmente Preciosas Y todos Las gozamos Enormemente La segunda ocasión Fue su incorporación En Ottawa A la Royal Society Canadá Reconocimiento Que no por ser Manifiestamente Merecido Dejaba De ser No dejaba de ser Un calón importante En su carrera Y un ejemplo Como dije hace un rato De talento argentino Y generosidad canadiense Ambos proverbiales En esa oportunidad Y con la colaboración Del embajador de España José Luis Pardo Que estaba en ese momento En Canadá Y que ya conocía a Mario Asistieron A la ceremonia Todos los embajadores Latinoamericanos Una fotografía De esa ceremonia Figura En el libro Con las galas Del caso Ofrecí Después En mi residencia En la residencia De la embajada Un almuerzo Que Ema La cocinera Que Se consideraba Como una De las mejores De la comunidad Diplomática De Washington Preparó Con su habitual Pericia y devoción Era una Tucumana cabal Y siempre la consideré Como la mejor Funcionaria De la embajada Que me perdone El resto De los funcionarios Pero estas son apenas Las galas De esta relación Lo que Larence Darrell Llamó En su conocido Cuarteta de Alejandría Los juguetes De colores De la diplomacia Por cierto Que los Buche Conocieron A Darrell Que fue Representante Del consejo Británico En Córdoba Y que ha hablado Pésimo De la Argentina Siempre Porque además Es un nombre Insoportable Pero Cine en Buzán Tuve un gran Escritor Y a mí Como a Marta Me gustó mucho El Cuarteto de Alejandría Todas estas Como digo Son juguetes De colores Importantes Pero la amistad Es otra cosa ¿Cómo ¿Cómo se cimienta La amistad Con un genio? No es fácil Uno tiene Naturalmente Cierta timidez Cierta Conciencia De la enorme Distancia Pero No hay Personas Más Naturales Y Llanas Que Mario Bunge Y Marta De formación Totalmente Diferente Mi marido Era abogado Y lingüista Yo había estudiado Derecho Y relaciones Internacionales Ambos Teníamos Sin embargo Un gran interés Por la filosofía Y en particular Naturalmente Por la filosofía Del derecho Que era materia Obligatoria En el quinto año De la facultad Y que yo seguí Desde que ingresé Año a año En cursos Y seminarios Los enseñaban Algunos De los más Odiados Filósofos De Mario En el más Pleno Y total De los Idealismos Pero que en aquel Momento Nos parecían Muy simpáticos Porque hay que ver Que habíamos sufrido Un tomismo Ramplón Como consecuencia De La etapa En la que yo estudié Había Una serie De Profesores De Raycambre Católica Pero además De posiciones Políticas Inaceptables Para mí Que había sido Criada En una Anglofilia Manifiestamente Antinazi Y entonces Veíamos A estos A estos Creadores Idealistas Desde Platón Y Plotino Y todos los demás Por supuesto Cantino Digamos Husser Y no digamos Heidegger Gran entusiasmo Mario Esta es la verdad En cara de preocupación Mario Lo cierto es eso Era así Era una reacción Contra Lo que había sido La sensación De que El tomismo Se presentaba Porque al doctor Angélico Era La expresión Con fe De Aristóteles Como terriblemente Aburrido Perdón Pero fueron otros Bueno ya está Este tema de la filosofía De la facultad Lo tenía Que decir Y quizás Sería interesante Saber Qué piensa Zuleta Sobre esta evolución Porque de esto Que estoy hablando Hace muchísimos años Lo cierto es que también Y esto Lo quiero decir ahora En el En el capítulo 12 De esta De este libro En que Mario habla De su Contacto Y discusión Sobre las ciencias sociales Y se refiere Incluso A lo que siempre Me pareció A mí muy interesante Que es La Primero Que la primera vez Que tomé Un libro De Economía Y particularmente Lo hice en Estados Unidos Un libro De microeconomía Me resultó Insoportablemente Aburrido Y además Vi Todas las carencias Que el Mario mismo Describe En esta A la Llamada Economía estándar Con todo Tuve la suerte De tener Un profesor Que después Resultó Parte de los Radical Economies Que Cuando supe Que yo tenía Cierto interés Y había leído Con pasión adolescente El fabianismo De George Bernard Shaw Me preguntó Si yo recordaba Cuál era el criterio De igualdad Que Yo propugnaba Y por supuesto Yo me acordaba Y aprobé Esa microeconomía Con suerte Un poco De vida Bernard Shaw En todo caso Si creo Que en materia De las ciencias Jurídicas Sería muy interesante Ver Qué es lo que pasó Porque lo que Mario Observa Es que el principio De la aplicación De los modelos Matemáticos A la economía No trajo en sí Una renovación Total Porque la verdad Es que Se mantuvieron Sin tratar Algunos de los temas Fundamentales En ese sentido Recuerdo Hace ya Por cierto Muchos años Que en un congreso De economía Que se celebró En Washington John Kenneth Galbraith Que tenía Como uno De sus principales Atributos Una pluma Excelente Dijo Bueno Muy bien Que entre las matemáticas En la economía Siempre que le den rigor Y que ese rigor No sea rigor Mortis Bueno Yo creo que nosotros En materia de filosofía Del derecho Pasamos un poco Por esa etapa En la cual Algún grupo De la gente Más inteligente Se entusiasmó Y algunos de ellos Mario lo conoció Con la lógica Formal Y trabajó En ese campo Y de algún modo La filosofía Del derecho Durante un largo tiempo Quedó huérfana De una concepción Más general De ese modo Quedaba siempre Fuera del campo Del abogado Un tema fundamental Que es la lega eferenda Y eso me parece a mí Que ha sido Uno de los empobrecimientos De la filosofía Del derecho Y es consecuencia De la actividad Del derecho Porque como todo El mundo sabe Pero más Mario siempre remarca Cualquier ciencia Y cualquier profesión Necesita su Contexto filosófico Y si Cree que no lo tiene Es porque es como El señor Rudin Que hablaba prosa Sin saber que eso era prosa Bueno Sigo ahora Con la historia De nuestra amistad Porque esta es una historia De una eventual Disensión Pues fueron otros Los temas ¿Eso es para que termine? No Bueno Pero fueron otros Los temas Que más nos unieron Por un lado Una afinidad En nuestras ideas políticas Con las muchas variantes Del progresismo Secular Y no violento Que los cuatro De los cuatro Adheríamos Y por la pasión Por la lectura La música Y las artes Con especial interés En la arquitectura Tanto los Bunge Como nosotros Tenemos un hijo arquitecto Ellos se han mudado A una casa Del arquitecto Van der Rohe Yo compré una casa Del arquitecto Bustillo Algo teníamos En eso también En común Y fundamentalmente Porque son dos Sinófilos Desesperados Igual que yo Mayo cuenta De modo Realmente Interesantísimo Todo su El acceso A la cultura En esa casa Notable En la que fue criado Con particular libertad En esos dos primeros capítulos Que son verdaderamente Una joya Y Marta Los confirma En su realmente Delicado apéndice La música La poesía El arte Y por qué no decirlo El amor Pueden otorgarnos Esa sensación De lo sublime Que es lo más cercano Que conocemos Los mortales Del sabor De la eternidad Pero las lecturas De Mario Y de Marta Son De toda índole Incluyen Desde lo más refinado Hasta lo más refinado Pero en policiales En humoristas Etcétera Por Mario He leído A Cadarec Que en la Argentina Prácticamente No se conocía Hemos seguido Al comisario Montalbano De Becamaleri Y hemos visto Algunas películas Extraordinarias Que ellos nos han Recomendado Lo cierto Es que son Esos primeros Capítulos De su obra Como ocurre Con la mayoría De las biografías Y recuerdo Recuerdo ahora Las de Chaplin Y la de Rubinstein Que me resultaron Particularmente Detectables Y las he leído Con verdadera fusión Como voy a tener Que reducir Esta exposición Que se está haciendo Larga Quiero decir Una sola cosa Más Me ha pasado Que también He encontrado Reflejado En esta historia A la presencia De algunas personas Que también Conocí Desde mi infancia Desde don Roberto Yusti En adelante A cada una Muchas de ellas Figuras liminares Para la Argentina Pero Más que nada Mario Lo podemos Lo podemos reducir Voy a reducir Lo que iba a decir Lo conocemos Apasionado Defensor De sus ideas Luchador Anticonformista Quizá Como anticonformista Vale La pena recordar Que a ninguno De los tres grandes Profetas Judíos Inconformistas Marx Freud Y a un Einstein Le caen bien A Einstein Lo considera Poco Allornado Para la física Cuántica A Marx Como todos sabemos Aunque rescata Su realismo Y su materialismo Lo ve envuelto En otras cosas Menos convenientes Y no digamos Lo que piensa Del Médico Bienes Cuyas 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 Ideas Considera simplemente Leyendas Y fantasías Aunque creo Que las leyendas Y las fantasías No son un mal modo De introspección También pienso Que la frase De Freud Cuando le pidieron Que definiera La clave De la felicidad Dijo Arba Arba Y Tum Liebe El trabajo Y el amor No están tan lejos De lo que puede reflejar La vida De Mario Es aquí Entonces La figura De Mario Buche Físico Filósofo Realista Sistémico Inconformista Monógamo Serial Como el mismo Se describe Padre Abuela Moralista Y humanista Tiempo completo Temible Polinista Polemista Ateo Y redento Pero que dice Que prefiere Comer con los curas Que comer curas Que con la verdad No se ofende Ni se teme Cree Que no se ofende Ni se teme Apóstol De la justicia De la amistad De la solidaridad Es Un original Digamos Nuestro Bertrand Rusen Nativo Aunque en realidad Prefiere la natación A la bicicleta Con estas palabras Concluyo Mis comentarios A la autografía De Mario Buche Amiguiza Una oda Su amistad Pero a beneficio De todos ustedes Y aún afuera De cometer El más común De los pecados Veniales De un panelista Extendiendo mi tiempo Algo más allá De lo prudente Voy a leerles Si ustedes me lo permiten El poema inédito De Mario El poema inédito De Mario Que Marta Con feliz Y atinada Idea Incluye En su Apéndice Y dice así La puerta ancha Has elegido Has de elegir Si solo quieres Ser feliz Si no quieres Calar hondo El negocio Es bien redondo He aquí Sus beneficios Comodidad Y pequeños vicios Tranquilidad Seguridad Legalidad Vulgaridad Te aprobarán Bien pensante Bien viviente Y bien ganante El monseñor Y el comisario El mercader Y el falsario El que protesta Y no lucha El que respeta Las formas El que se adapta A la norma El que rehuye El sudor El casado Sin amor Si entras Por la puerta ancha Nadie te encontrará mancha Se te dará Y te hartarás Pero nada dejarás Nada llevará tu sello Nada útil Nada bello Si en vez de tu felicidad Buscases la de la humanidad Si dejas el trabajo fácil Si eliges La pasión difícil Si no vendes el amor Por un poco de confort Forzarás la puerta ancha Pero saldrás Forzarás la puerta estrecha Pero saldrás por la ancha Y así termina Mis palabras Con esta Excelente Y preciosa Oda a la pasión difícil Bien Es el turno De Miguel Ángel Quintanilla FISAC Fundador y director Actual Del Instituto Universitario Estudios de Ciencia Y de la Técnica Y Catedrático De Lógica y Filosofía De la Ciencia En la Universidad de Salamanca En España Ha sido secretario general Del Consejo de Universidades Y secretario de Estado De Universidades De la Universidad de Salamanca Bueno Voy a ser breve Pero no por mérito propio Simplemente Yo estoy aquí Soy el último invitado Ha dado la casualidad De que estaba en Buenos Aires Estos días He tenido que cambiar Algunos viajes Pero gracias a Mario Que me ha reclamado Pues estoy aquí Invitado por vosotros Y os lo agradezco muchísimo Es para mí Un acontecimiento El poder participar En este evento Porque Aunque conozco a Mario Al profesor Bunge Desde hace años Nunca he tenido La oportunidad De utilizar Un foro como este Un acto público Para dejar Explícito Mi reconocimiento A tantas cosas Como le debo En mi carrera Académica Y profesional Y también Mi valoración De cuántas cosas Le debe la humanidad Al profesor Bunge Lo conocí Cuando yo era Un recién Doctorado En filosofía Y participé En el congreso Internacional En el cuarto congreso Internacional En el cuarto congreso Internacional Perdón Participé en el cuarto Congreso Internacional De lógica y filosofía De la ciencia Que se celebró En Bucarest Y me ha emocionado Ver Recordado En las memorias Del profesor Bunge Aquel momento En el que Yo a él le conocía Porque había leído El mejor manual Que hay de filosofía De la ciencia Que se ha escrito En todo el siglo XX Que es La investigación científica De Mario Bunge Traducido al castellano Por Manuel Sacristán Y era toda mi formación En filosofía de la ciencia Pero yo sabía Que Bunge Estaba en el congreso Vi en el programa En qué momento Tenía que intervenir Y fui a A escucharle Y después En la recepción Que es lo que él recuerda En las memorias En la recepción Que dio a todos los congresistas El dictador Por Chochescu Bueno Estaban allí Mario y Marta Y yo estaba Con mi mujer Yo tenía entonces 21 años O algo así Y nos acercamos Allí diciendo Bueno Vamos a tocar Una personalidad De la filosofía mundial ¿No? Y la primera impresión Que recuerdo entonces Es Que Mario Que para mí Era eso Pues un cerebro Un gran maestro Un gran filósofo Mario era Una persona entrañable Que nos acogió Y Marta no digamos Pero Marta yo la conocí entonces Nos acogió a mi mujer y a mí Como si fuéramos Casi hijos suyos ¿No? En cuanto a la forma De tratarnos El cariño La delicadeza Y Bueno Cuando Conoces mejor a Mario Y te das cuenta De que además Es un Es un hombre temible Cuando Como enemigo Es decir Lo peor que puedes tener Un enemigo Se llama Mario Bunge Un enemigo intelectual Me refiero El contraste Con su calidez Su calidez humana Que 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 le hace entrañable Es algo que Solo Algunos privilegiados Hemos tenido la ocasión De De contrastar Y que En fin Lamento que todos ustedes No lo hayan podido ver Pero espero que puedan participar Un poco de esta sensación Con estas palabras mías Tuve muy pronto Algunas Muestras De ese cariño Y de esa Y de esa Simpatía Unos años después De habernos visto En Bucarest Bueno Luego estuvieron En Salamanca En fin Aquellos años terribles De la dictadura De Franco Los últimos años De la dictadura De Franco Yo estuve Durante Una pequeña temporada Pues fuera De la universidad Expulsado Por las Las autoridades Franquistas O en fin En una situación Bastante delicada No sé cómo Mario se enteró Y recibí una carta Que la tengo por ahí Guardada Ofreciéndome Que me fuera A Canadá Simplemente Para librarme De aquello Cuando está uno En una situación Como esa Él debe saberlo Muy bien Porque ha pasado Por muchas de esas Realmente Que alguien Que está En el otro lado Del mundo Y al que consideras Lejano Te trate así Es algo Que es imborrable Para mí Y bueno Después tuve La oportunidad De estar Bueno En aquella ocasión Finalmente No hizo falta Franco se apiadó De mí Pero unos años Después me invitó A hacer una Corta estancia En su Fundations and Philosophy Science Unit De la Maguil Y allí es donde Pude conocer mejor A Mario Y su familia Nunca lo he agradecido En público Y aprovecho también Para hacerlo Muchas gracias Por aquella estancia Que fuisteis capaces De transformar Una relación académica En una relación Personal De esas que marcan La vida de una persona No a la edad Que yo tenía Y es verdad Además Que en aquella En aquella En aquella Ocasión Tuve ocasión De participar En una reunión De la Society for the Sac Philosophy Que Mario Acababa de fundar Hacia unos años Y que en aquel momento Se celebró En Montreal Y allí presenté Mi primera comunicación Internacional Después de la de Bucarest Sobre el concepto De verdad parcial Que era una cosa Sobre la que había Trabajado Mario Y que me entusiasmó Mucho Pero es verdad Que allí Cuando yo estaba Ya en el 79 Creo que estabas Corrigiendo las pruebas De imprenta Del cuarto volumen De tu Cities and Basic Philosophy Creo Porque yo recuerdo Que tuve en mis manos Las galeradas Eso también es un privilegio ¿No? Y allí vi Cuál era la base De la ontología De Mario Bunge Y me pareció Y me pareció Que era un sistema Filosófico Muy útil Y muy interesante Para una cosa Que yo andaba Dándole vueltas Que era La construcción De una filosofía De la tecnología Entendida como filosofía De los sistemas Tecnológicos No solamente Del conocimiento técnico Y efectivamente Allí empezó Esta rama Filosófica Que hemos cultivado Y que en fin También agradezco mucho Que en tu En tu biografía Termines En fin Aludiendo a que Yo empecé Esta rama De mi Especialización filosófica Ya Yo aquí soy Una rara Avis Porque Soy el único Creo De los Aquí presentes Que soy filósofo Profesional Es decir De esos que Mario En su memoria Está todo el día Fustigando Tiene excepciones Tiene excepciones Una de ellas Parece que soy yo Y estoy encantado Porque no me gustaría Nada recibir Los trallazos Del profesor Bunge ¿Tengo algún mérito Por ello? Yo creo que no Yo creo que Soy un filósofo Profesional Pero atípico Como él Y lo que puedo Decir es que Yo aprendí de él O me inspiró Él Para Para convencerme De que Se puede hacer filosofía Pero Sobre la base Del conocimiento Que se obtiene En otros sitios En la ciencia Fundamentalmente En la tecnología O en la experiencia Cultivada Con el máximo nivel De profesionalidad Que se puede Yo he habido Dos dedicaciones En mi vida Una académica Que es la filosofía De la tecnología Y otra la política Que También he intentado Ejercerla De forma Lo más profesional posible Y ya con esto Termino Porque quiero decir También que Uno de los misterios De Mario Bunge Que para Misterios para mí Que yo decía Hay algo más Que lo que Escribe en sus libros O que lo que hablamos Cuando conversamos En su oficina Etcétera Y era su compromiso Moral y político Del que Nunca hablaba Ahora Últimamente En los últimos años Si ha empezado A escribir Ya de filosofía Política Directamente Y habla Y es Genial El descubrir Que A lo largo De años Y años Yo siento Haber estado Compartiendo Con él Una serie De planteamientos Relacionados Con lo que Él llama El futuro Del socialismo Es uno de los libros Recientes Que acaba de publicar Y que es una visión De la política Progresista Original Pero al mismo tiempo Con raíces históricas Muy importantes Y con el que Me siento Completamente identificado Así que Yo creo que eso es Esas dos cosas El hecho de que Me haya tomado La tecnología en serio Y que me haya tomado La política en serio Son las dos monedas Que pago Digamos Por ser un filósofo Profesional Para conseguir El perdón Del profesor Bunge Estoy encantado De que sea así Y estoy encantado De que aquí En su tierra En Buenos Aires En su ciudad Podamos asistir A un acto Como el de hoy Que para mí Es un homenaje Público Y masivo A la historia Y a la filosofía De María Bunge Solo decir una cosa más Bertrand Russell Fue Premio Nobel De literatura Y fue el filósofo Más importante Del siglo XX Deberíamos de hacer algo Para solicitar Que Mario Bunge Sea el premio Nobel De literatura Del siglo XXI Les invito A que se sumen A esta propuesta Muchas gracias Bien Vamos a ceder la palabra A Gustavo Romero Que es doctor en física Por la Universidad Nacional De La Plata Realizó estudios Postdoctorales En el Instituto Argentino De Radio Astronomía Y el Instituto Argentino Perdón Astronómico y Geofísico De la Universidad de Sao Paulo Es director del grupo De astrofísica relativa Y radioastronomía El doctor Romero Es actualmente Investigador principal Del CONICET Y profesor titular ordinario En la Facultad de Ciencias Astronómicas Y Geofísicas De la Universidad Nacional De La Plata Bueno, gracias Mi intervención Tendrá la virtud Extrínseca De ser la última Y voy a también Tratar de ser Lo más breve posible La publicación Del libro Memorias Entre dos mundos De Mario Bunge En castellano Por Eudeba y Gedilla Es un acontecimiento Extraordinario En mi opinión Y es extraordinario Por dos razones Primero Porque la trayectoria vital De Mario Es extraordinaria Como todos los oradores Previos Han manifestado Y por otro lado Porque la obra Filosófica De Mario Bunge También es extraordinaria Como recién Comentaba Miguel Ángel Si uno Tiene que pensar En un filósofo Comparable A Mario Bunge El único nombre Que por lo menos A mí me viene a la cabeza Es el de Bertrand Russell Bertrand Russell Vivió en una época Filosófica diferente Una época de transición De una filosofía Más bien Oscurantista A una filosofía Científica Y no pudo desarrollar Una obra Con la coherencia Que tiene la obra De Mario Bunge Que se pudo escribir En un periodo distinto A partir de los años 50 Si tuviera que señalar Qué es lo más Extraordinario De la obra De Bunge Precisamente Diría eso La coherencia Hace no mucho Releí Causalidad El libro Que Mario Escribió En 1959 Primero lo publicó En inglés Como se mencionó Hoy Y luego Lo sacó De Udeva En 1961 O sea hace 53 años Es prácticamente Imposible Encontrar En esa obra Algún enunciado Que no Sea armonioso Con los volúmenes Que seguirían A lo largo Del medio siglo Posterior Si uno va A otros Grandes libros De Mario Por ejemplo En la década Del 60 El Foundations Of Physics Un libro Que lamentablemente Nunca fue traducido Al castellano En la parte Inicial Del libro Hay un proyecto De filosofía Científica Que básicamente Preanuncia Lo que Mario Haría En las siguientes Dos décadas Que sería El tratado De filosofía Básica Actualmente En proceso De traducción Al castellano La obra de Bunge No solo es una obra Coherente Sino que es una obra De extraordinaria Claridad Es una obra De una enorme Amplitud Abarca la semántica Abarca la ontología Abarca la epistemología Y la filosofía De todas las ciencias Especiales Y abarca también La ética Para los griegos Tanto la retórica Que sería lo que nosotros Llamamos hoy en día La filosofía De la semántica O la filosofía De lenguaje Y la física Era un medio Para llegar A una ética A un conocimiento Que nos permitiese Vivir en el mundo Y vivir lo mejor posible Lamentablemente Para la mayor parte De los filósofos Y de las personas Que hacemos ciencia Hoy en día La filosofía Y la ciencia Son solamente Un trabajo más Yo creo que Mario Bunge Ha sabido rescatar Ese espíritu De la vieja Filosofía griega De que la ciencia Y de que la filosofía Son herramientas Para llegar A una ética Y a una forma De hacer mejor El mundo Permítanme Terminar esta brevísima Intervención Con una confesión El encontrarme Con la obra De Mario Bunge Ha sido el hecho Capital De mi vida Intelectual Me ha marcado Para siempre En las últimas Pocas semanas Durante el mes De septiembre Cuando leía Las pruebas De galera De este libro En un lugar Muy extraño En las Islas Galápagos Me fue dado Recuperar La alegría De el descubrimiento Inicial De esa obra Extraordinaria Yo creo que No puedo recomendar Más un libro Que este libro Memorias entre dos mundos A todos ustedes De Mario Bunge Muchas gracias Bien Es el turno Esperado De don Mario Bunge Simplemente Les recuerdo Que una vez Que finalicemos Esta presentación Los invitamos A pasar aquí Al lado Al salón De consejo directivo Para realizar Con el profesor Bunge Un brindis Gracias Alvaro Muchas gracias Queridos amigos Por sus Afectosas Exageraciones Como cualquier Hijo Vecino Yo me he hecho No solamente Por mi propio esfuerzo Sino también Gracias A la ayuda De mucha gente Y a la hostilidad De unos pocos Permítanme recordarles No Contarles Un episodio Que no cuento A mis memorias En los años Cuarenta y pico Recorrí el país En un viejo Packard Que se recalentaba Cada tanto Había que volver A ponerle agua En el radiador Los neumáticos Eran ¿Cómo se dice? Recomputados Sí Pues no había Habido importación Entonces Me acuerdo una vez Fui a Córdoba Tuve que cambiar Neumáticos Catorce veces En todo caso Recorrí el país Junto con mi familia Fuimos hasta los valles Calchaquíes Me encantó todo Y en una de esas Cayó en mis manos El manual Para hacendados De José Hernández El autor Del Martín Fierro Entonces Me tentó Y me dije ¿Por qué no Dedicarme al campo? Que me gusta tanto Incluso Fui Visité Algunos campos Pero tuve La gran suerte La gran suerte De que me zafaron Cinco veces seguidas No desconocidos Sino amigos Y parientes Como suele ocurrir Desgraciadamente En nuestro país Entonces A ellos Les debo Muchas gracias A ellos A esos estafadores Les debo El No ser hoy Un Estanciero más Posiblemente Habría tomado Ese negocio Muy en serio Como tomo todas las cosas Habría Habría prosperado Y no habría podido Ser nada útil Para nadie Habría cambiado Seguramente El viejo El viejo Packard Por un auto Más moderno Y Me habría Me habría Como me dijo Mi amigo Como Goldschwarz Me habría Archivado Esa palabra Me impactó Cuando le conté Mi proyecto Me dice ¿Qué? ¿Te vas a archivar? A esa edad Eso me hizo pensar Desde luego En todo caso Les agradezco No solamente A mis muchos Benefactores Casi todos Ellos Reconocidos Para mí Sino también A mis Estafadores Gracias Nos invitamos A pasar aquí A hacer un brindis Con los profesores Mario Aplausos 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 Aplausos